Música Bueno, dice esta canción, vamos a verlo así Si no solo fue, no me hubiera dicho que llamabas Y dejar de todos estar y caiga de un blanca para que llorara Oh, 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 oh O sea, si O sea, de que vayas No, vayisa Y en el blanco, en el blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!